Este miércoles 12 de julio a partir de las 14.30 horas por la pantalla de Canal 7 de Jujuy te esperamos a que nos acompañes a disfrutar de una nueva edición de 30 denarios ya que hablaremos sobre las principales características y bondades que tiene un emprendimiento hotelero ubicado en distintos lugares de nuestra geografía provincial. Por otra parte tendremos ordenanzas y gestiones que se vienen realizando desde el Cuerpo Legislativo de San Salvador de Jujuy. Ya sabes, este miércoles 12 de julio te esperamos a partir de las 14.30 horas en 30 denarios.